Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, yo aquí nuevamente pasando a hacerles otro videito para compartir con ustedes. Esta vez voy a hacer un video algo abandonadito que tenía por ahí acerca de compras porque dejé de hacer este tipo de videos por muchas personas envidiositas que andan por ahí, que les molesta que uno se compre sus cosas o quien sabe qué, por qué, o porque no tienen nada que hacer, pero anyways, lo voy a volver a hacer porque me lo han pedido mucho. Y bueno, primero que todo voy a empezar mostrándoles unas compras que he hecho, que es, mi bendito teléfono, que es cada mes y es una suscripción que es de la Bubsy, Bubsy Charm. Es una cajita de suscripción que pago 21 dólares por mes y aquí vienen siempre cinco cosas de tamaño real. En esta vez me vino una pinza para, no es pinza, perdón, es una brocha para cejas, un trío de sombras para cejas, también me vino un nail polish, un bronceador que es de esta marca Model Gold y se los voy a mostrar. Es así, es un bronceador bien brillosito, así bien shimmer, como dicen. Miren, está muy, muy, muy bonito. También me vino en esta bolsita, en esta cajita, que la verdad me tiene enamorada, está bien chulo esto. Yo cuando lo recibí dije, ah no, esto está bien, bien bonito, bonito. Este es un lipstick de la marca Lip Bar. Y es así, como pueden ver este empaque, está precioso, está bien bonito, 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 bonito. Cuando lo abrimos, dice aquí Lip Bar y aquí atrás trae unos labios y el taponcito es así. Esto está muy bonito y el tono del labial, ni se diga, está bien chulo este color. Y esto es una compra que he estado haciendo todos estos meses, desde creo que como en enero. Es la primera vez que muestro en video la BoxyCharm. No lo he hecho porque no, no, no le encuentro el sentido de hacerle un video a cada caja que reciba porque, pues no solo yo las hago y hay muchas chicas que lo reciben también y vienen muchas cosas muy bonitas. La del mes pasado me llegó esta paleta que es la Related 2 de Coastal Scent. Esta no la he usado todavía. Pero esta paleta está bien hermosa. Solo con esta paleta se hizo el gasto del gasto de la cajita, de la suscripción que son $21. Me han llegado productos de Tarte también como un aceite, un lip butter, me han llegado muchas cosas muy buenas. Y ya pasando del lado de la cajita de la Boxy, voy a pasar a las compras que he hecho. Estas compras no son recientes, recientes, sino que son cosas que he ido acumulando desde ya un cierto tiempo. No, como les dije, no he estado comprando mucho porque para qué, porque tengo, pero sí hay algunas cositas que sí me han tentado y pues, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y una de esas cositas fue el polvo de Kat Von D, que es este. Este tono es el Medium. Ya lo usé. Como pueden ver. Y la verdad que este polvo me tiene encantada, encantada, encantada. Aquí está su cajita. Todavía no la he botado en la cajita, porque está muy, muy bonita. Otra cosa también que compré y creo que ya les hice un video. Fueron los, um, los lipsticks o lipgloss de LA, LA Care. Los lipgloss mate. Esos fueron otros. Compré los 16 tonos que en la cajita de información les voy a dejar el video de la reseña que hice de ellos, por si aún no lo han visto, para que pasen a verlo. También en Sephora agarré estas pestañas que son pequeñitas de la mitad del ojo, para que alargar no más la mirada y que resalte nada más el rabito del ojo, como dicen. Otra cosa que compré en Sephora fue esto. Que chingada, no lo puedo abrir. Que también ya les hice un video con esta paleta, que es la Tarkling, de Tark. Que es esta. Si quieren otro look con esta paleta, o con la de Coastal Scents, me lo dejan saber y yo con gusto pues se los estoy, um, complaciendo. Ya saben, yo aquí estoy bien puesta para estarme pintarrajeando. Otra cosita también que compré en Sephora fueron los Everlasting Lip, um, lipstick de Kat Von D. Compré cuatro, ah, bueno, están así en su cajita. Como pueden ver, estas cajitas están bien bonitas, estas cajas, por eso no las boto, porque me gustan, se me hacen así medio rockeronas, así con esa flor emplateado, que están chulos. Ah, son estos cuatro los que agarré. Estos cuatro tonos. Que la verdad que si hubiera comprado primero los de LA Girl, no los compro. porque con, con los cuatro estos, pude haberme comprado no sé cuántos de aquellos. So, pero no me arrepiento. Están bien bonitos, bonitos, bonitos. También en Sephora agarré lo que es el Kat Von D. Eyeliner, que es el Autograph, Autograph Eyeliner. Y este, de estos hay dos. Este que es el mate y el otro que tiene como un brillito. Este es el puro amor. La verdad que sí, con esto es puro amor, porque esto es bello, bello. Como les voy a enseñar la, la puntita. No es nada fuera de lo, de lo normal. Pero es una cosita tan, tan diminuta y la puntita la miro tan hechita, bien perfectita, que es bien fácil trabajar con él. Lo he usado dos veces nomás y está chulo. No quiero entrar esto. Otra paletita que compré es esta de Smart Box, que no la he utilizado. Esta es la Under Rocks. Y trae un diamantito. A ver si la abro. Esta no la he utilizado. Trae su respectivo librito aquí con Lux y eso, con los nombres de las, la caja está bien bonita, así bien esponjadita. Y se abre así, 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 y trae su espejito. Lo voy a tapar aquí para mostrarles. Es así. Y tiene un diamante en medio, como pueden ver. Esta paleta está bien bonita, bonita. Pero, ah, la voy a tener ahí para una ocasión especial, así que, por eso no le hago swatch ni nada, porque no la quiero tocar. Otra cosita, casi no, no he hecho muchas compras, solo, oh, este de Mary Kay, que es un spray para limpiar las brochas. Si quieren saber qué tal me funciona y eso, y quieren que les haga una reseña o primera impresión de este producto, pues también me lo dejan saber. Ok. Y aquí la, la diva del, del momento, que es esta paletita de Anastasia, que es la Artist Palette. No es tan nueva, 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 pero, según para cómo la pintan, pues espero que sea así como la pintan. Está muy bonita esta paleta, la verdad tiene unos colores muy, muy, muy bonitos. Está muy, muy curiosita. No la he usado. También le compré mi crema hidratante, que esta es de Clinique, es la que yo siempre uso, ya sea verano, invierno, primavera, o lo que sea, yo siempre uso esta, porque ya la mía, ya esta, ya no. Este sí la acabo de comprar en esta semana, porque ya aquí ya estaba bien pobre, yo dándole, dándole a la mano y no, no me salía nada. Entonces ya, hoy sí ya, ya la dejo aquí afuera, porque ya es algo que necesito urgentemente. También compré esta, que es una scrub cream, un exfoliante para el rostro. Y también me compré este, que es un travel site, de el Smashbox Photo Finish Primal Water. Y voy a probar esto a ver qué tal, tal vez así ya cambio lo que es el, ¿cómo es que se llama esto? El Fix de MAC, pero vamos a ver si me convence esto. Si no, pues sigo con el de, con el de siempre. Y también otra cosita que quise probar, que es de Smashbox, que lo ha recomendado mucho esta chica que tiene un canal que se llama Tabata. Ella habla mucho, mucho, mucho y pues dije, yo voy a comprar lo que sea el travel site para probarlo, porque si funciona como dice ella, pues tendré que, que cambiar ya de, de primer de rostro. Así que, estas son todas mis compritas chicas, no, no son muchas. Y pues si les interesa saber de, de la calidad o, o si recomiendo uno de estos productos que, que les mostré, pues me lo dejan saber en la cajita de información, si quieren que les haga algún maquillaje con una de estas paletas. O, si quieren ver cuál es mi rutina facial, igual de la misma manera. O de este, limpia brochas de Mary Kay también, así que, ustedes déjenme en la caja de información, o no, en los comentarios, el video que gusta que yo les haga, y con gusto pues, ya saben, yo estaré ahí cumpliéndoles sus peticiones. O sea, también se me olvidaba mostrarles, esto de Too Faced, son como unos, ah, solo la colección de, de bronzers, son cinco piezas de bronzers, cuatro piezas, de los bronceadores de Too Faced, y esta brochita, que son de los bronceadores que vienen en el Black Book de Bronzer, o algo así, o algo así, yo no sé, como que chingadas que se llaman, vienen así, ah, está bien duro, así, este es el Sunny, el Sun Bunny, este es el Summer, todos son los bronceadores que vienen ahí, el Chocolate Milk, y el Chocolate Soiler, no, no quiero abrir esto, es este, y también viene con una Mini Kabuki, que esto está bien bonito, miren esto, que para hacer Mini Brocha, está bien bonita, y ese lo compré en Ulta, me costó, creo que, veinte dólares, este, esta colección de cuatro bronceadores, y, ya saben, estas cosas, las puedes conseguir en Multa, las puedes conseguir en Sephora, y, abajo voy a dejarles, el, los links, de las páginas de las tiendas, donde, pueden conseguir todas estas cosas, ver precios, y, si tienen envíos para, internacional, porque yo sé que, muchas de ustedes que me siguen, pues, viven, en México, en Colombia, en Panamá, en Honduras, pues, por todos lados, y, unas cuantas de aquí, de Estados Unidos, pero estas, pues, ya saben dónde, conseguir las cosas, así que, chicas, se me cuidan mucho, y nos vemos hasta la próxima, y ya saben, no se les olvide compartir, suscribirse, si aún no están suscritas, y comentar, y si tienen una petición, pues ya saben, me la dejan saber, se me cuidan.